No es que no haya buenas noticias, sino que la televisión no quiere contártelas. Ya sabemos que ayer mataron a miles de personas y que hubo mucha violencia. También sabemos que hoy ha pasado lo mismo y que mañana va a seguir pasando lo mismo. Que cada puto día va a pasar lo mismo. Y nos da igual, no nos escandalizamos porque la puta televisión ha normalizado la violencia. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que cuanto más se habla de una cosa, más gente lo hace. La televisión está incitando a la gente a hacer cosas malas. Te enseñan a no ir solo por sitios oscuros, en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Esta frase la dijo una chica que ya no está entre nosotros, por culpa de uno de esos monstruos. ¿Sabes qué tendrían que hacer? En vez de meter miedo a la gente buena, meter miedo a la gente mala. En realidad, hay una opción que nos beneficiaría a todos. Algo que nos haría más felices. Nos haría vivir sin miedos. Y son las buenas noticias. Si la televisión solamente contara las cosas buenas que pasan en el mundo y no las malas, todo sería mucho mejor. Mucho mejor para nosotros. Pero los de arriba nos quieren dependientes. Un último consejo. Rompe la puta televisión. Rompe la puta. Hompe la puta viruses. Gracias por ver el video.